En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios que ha vencido en Cristo a la muerte, esté siempre con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberiades. Sucedió así, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron, no. Él les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ceñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos cien metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. Eran ciento cincuenta y tres, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Al igual que los pecadores de ayer, también Jesús se acerca en medio de nuestras faenas cotidianas, en la monotonía de nuestros trabajos, quehaceres, estudios, en la rutina diaria. También allí quiero obrar milagros, pero siempre que seamos dóciles a su voluntad, que echemos las redes en su nombre. La cosecha, la pesca, los resultados serán impresionantes si lo hacemos con Jesús. Y como es la tónica en estos días de octava, cada vez que Jesús se reúne con sus discípulos en la intimidad de la cena, en este caso, cuando toma el pan y se los da, y lo mismo hace con el pescado, ellos finalmente lo reconocen. En esos gestos que siempre son eucarísticos, que siempre fortalecen la comunidad, dejémonos también nosotros tocar por el gozo de este Cristo, que viene a confirmarnos como testigos de su resurrección. A Él, que ha vencido la muerte, a Él que se acerca en medio de nuestra vida diaria, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que ha resucitado, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.